Blackpink in your area Blackpink in your area Been a black girl, I know I am Emma's so hot, I need a fan I don't want a boy, I need a man Clay, clack, balabing, balabum Mi miran es como una explosión, balabum Pero incluso no es mi intención Siempre capta la atención, es mi especialidad Ram, pam, para, para, pa, pam, pam Vamos a brindar y a festejar Hands up, alza tu trago bien nato Soy la chica de la que te han hablado, bella Amo bailar, si las luces me enfocan Black to the pink, a todos voy a encantar Oh yes, que no importe quien me quiera ver La que voy a cantar, tan te deslumbraré Me gusta, como bailas Me gusta, me gusta, bailarás Bailarás y me gusta, tonight I feel the song Bailarás, tú también te atreverás Bumba ya Ya, 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 Bumba ya Ya, 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 Bumba ya Ya, 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 ya Bumba, bumba, bumba Ya, 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 ya Ya, 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 ya Opa Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Bumba, bumba ya Black to the pink in your area Si tengo que correr muy bien pues doaré Inmadura y valiente y grosera también Pon atención es mi tiempo nacida en los noventas acaso tú también Corre tan rápido ve como te alcanzo Vamos jugando y de todos volando Jamás me van a parar voy como nunca si te interpones verás que te aplasto Y mi cintura con tus brazos rodeadas From to my back todo se vuelve especial Lindos ojos I know you wanna touch Like touch 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 Te deslumbraré Me gusta Como bailas me gusta Me gusta Bailar así me gusta Tonight I feel the soul Bailarás Junto a mí te atreverás Bumba ya Ya, 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 Bumba ya 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 ya, Bumba ya 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 Vamos más alto, no pararemos, no Quiero seguir sin saber lo que ocurrió Let's go, let's go No importa cómo esté la situación Vamos más alto, no pararemos, no Quiero seguir sin saber lo que ocurrió Let's go, let's go